Continuamos con más de SPK Espectáculo. Señores, el comunicador Manny Rodríguez dice que el comportamiento de los artistas le pasará factura. Estamos hablando de que la inmediatez, él se refiere a Manny Rodríguez, un comunicador destacado en los Estados Unidos, justamente en Nueva York, está consternado por el comportamiento de algunos artistas y comunicadores quienes por llamar la atención, por estar seguro, por facturar, hacen de todo. Estamos viviendo tiempos de inmediatez, de buscar sonido y crear escándalos y controversias para ganar likes, para ganar seguidores, sin medir las consecuencias ni pensar en el futuro. Así lo expuso. Explica que las redes sociales se han convertido en el centro de la vida de la clase artística y comunicacional, distorsionando por completo la esencia del ser humano. El comunicador sostuvo que sintió vergüenza ajena con un video que anda rodando en las redes sociales donde un bachatero besa a uno de sus músicos y luego a otros comunicadores. Que ese es el bachatero... Yo vi el videíto, pero... Yo vi el video. A mí se me ha olvidado el bachatero, pero... Dios mío. Él... 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 Pégúnteme en un momento determinado. Yo siento que quizás el video le llama más la atención por el beso de hombre en hombre, porque Marc Anthony hizo eso. Sí, Marc Anthony lo hizo. Marc Anthony lo hizo. Entonces tenemos que escandalizarnos por el hecho de que lo haya hecho un dominicano. O sea, Marc Anthony besó a músico, a everybody. Pero fue un avión. Es un avión, exactamente. Eso sí, fue privado. Lo que pasa es que se hizo... Pero él lo publicó. Él lo publicó en las redes sociales. Son de 50. Pero yo creo que entonces... Es verdad lo que él dice, pero eso no es un secreto para nadie. Eso viene pasando hace mucho. El hecho de que todo el mundo quiere hacer de todo para llamar la atención en la vida. Claro, sí, 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 sí. Entonces, eso endosa lo que estábamos hablando al principio de Yelida. ¿Cómo las mujeres y los hombres se van a estar preocupando ahora mismo por estar preparados para entrar a la televisión? Si la gente que están buscando a los productores y todo el mundo son los que crean sonido. O sea, tú sabes lo que... Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo, no tengo nada en contra de ella, porque la muchacha es súper linda y es muy inteligente y todo. Y tú sabes, bien preparada en su área. La rubia del toque de queda. En su área. Pues la tipa la pusieron en todos lados y se hizo viral. Ella trabaja en Cachicha. Y de todo eso, exacto. Ella trabaja en los medios así de un golpe, por enseñar un papel y decir que estaba violando el toque de queda, porque ya tenía permiso para hacerla. Yo no estoy entendiendo. La gente... Voy a estudiar entonces, si eso es lo que deja. Por ejemplo, miren, el caso que él se refiere al bachatero aquel que sale besando a su guirero y a varios músicos. En este caso, este muchacho quizás ha hecho muy buena música y no ha destacado. Y quizás hizo eso para llamar la atención y sí llamó la atención. Porque se convirtió en noticia. Se convirtió en noticia en un país donde, por ejemplo, cualquier tipo de acto homosexual que se vea, se ve como escandaloso y como mal. En este caso, te apuesto a ti que si él hubiese besado a una de las coristas o a una chica, no pasa. Sí, claro. Pero como besó al guirero, o sea, la cosa pasa. Ahí hay dos vertientes. Es muy cierto que estamos buscando siempre, estamos en la era de la información, más allá de eso, de las redes sociales, que son un nuevo más media. Entonces, también necesita su contenido. Ahora, ¿quiénes debemos ser los que podamos hacer el filtro especial? Nosotros, los productores de televisión. Digo nosotros porque yo soy el productor general de este canal. Y lo digo y lo retengo. O sea, de verdad, antes de contratar cualquier talento, yo primero veo a ver si tiene talento. Puede hablar ante una cámara, puede hacer algo. Entonces, a eso se refleja de esa forma. Pero de nada vale. Y te apuesto a ti que la gran mayoría de los que mismos salen a criticar son los primeros que van y ponen al del manguito. ¿Te acuerdas? ¿Hace dos una marca? ¿El del manguito? O sea, el primo Luca y el otro. Ajá, exactamente. Ay, Dios mío, se me fue el nombre de él. Pero, ¿para qué tú vas a comer la cosa? Bien, el firmero, ya va, bye. Claro, no, hace siglos. Pero que en ese momento, como tú dices, dos una marca. O sea, él firmaba mangos en el lugar, en el local. En un local. En el establecimiento. Exactamente. Que lo contrató y le pagó muy bien. Digo, ¿para qué le estés firmando mango a la gente? Porque, así mismo, como crece el trigo, crecerá cizaña. Hay que decir, hay muchas personas que han crecido de las redes sociales. Wellington Q. Wellington Q era, sí. Ahí tú tienes, por ejemplo, que JD con su flow. Que tú tienes, mira, a Carlos Durán, que viene también de ser youtubers. Tú tienes muchísimos que son buenos y que tienen buen engagement, que ya son figuras y que no quieren salir de su plataforma. Por ejemplo, yo siempre he mencionado a La Pomposa, que es muy explícita. La Pomposa tiene su forma de hacer, es muy orgánica, pero no quiere salir de su plataforma. No, ella no ha salido de redes. Ella no quiere salir al medio. ¿Para qué? Ella dice, yo estoy muy bien aquí, me voy a poner inventa. Porque ella es coherente. Y ella es la única hasta ahora que yo he visto que es coherente. Que se ha mantenido en sus redes. En sus redes, ella puede hacer lo que ella quiera. Al igual que ha pasado, por ejemplo, con personajes como La Chasca, que se ha quedado, que no ha aceptado ese tipo de cosas. O sea, se estaba haciendo una conversión de hombre a mujer. Ya ha hecho toda su transferencia. O sea, se está convertiendo en mujer transgénero. Y ahora, por ejemplo, tú la ves distinta también. Son muchísimas cosas que van pasando que también tenemos que ver como normal, pero saber hasta dónde lo podemos poner. En este caso, vamos a cambiar de información así radicalmente y vamos a hablar de Bad Bunny. Se agotan los cosas, los boletos de Bad Bunny. Mi amor, pero una mega gira por todos los Estados Unidos, pero la gira, señores, ya está agotada. Ya está agotada. Señores de Bad Bunny, no tiene mamacita. El conejo malo, caramba. Mira, está bonitoso, se ve esa foto. Sí, ¿no? Y después que él está dando los hierros para cosas, para la WWE, se nota, se nota. Y se está apoyando, seguro. Si no, pues esa gente tiene que... Por eso, porque eso es un cuadrito que ese hombre tiene, salieron todos los días. No, fácilmente que le dieran un buen nivel de proteína. Si le ponen a hacer una dieta balanceada de nutrientes, puede lograrlo. Pero es más rápido de la otra forma. Es más rápido apoyándose. Pero en este caso, señores, la gira, el último tour del mundo 2022 que el artista puertorriqueño Bad Bunny tiene previsto llevar a cabo en 35 ciudades de los Estados Unidos, el próximo año ya se agotaron, por lo que se prevé la realización de otros 10 conciertos más. Oye. Una cosa nos queda muy clara, el mundo quiere ver a Bad Bunny presentarse en vivo. La demanda por su gira ha sobrepasado múltiples récords con uno de los periodos de ventas más activos de la historia en Ticket Market. En este caso, señaló este lunes el comunicado de Mark Jovic, presidente de esta compañía especializada en esta gestión. El asunto está que, cosa de la vida, yo traje a colación en el día de hoy un pequeño fragmento de una parodia que hiciera JD con su flow, ya peleando anticipadamente por el costo de los boletos y que se le iban a agotar. Hizo una simbiosis entre casos cerrados y un lip-sync y video también de Bad Bunny. Algo muy cómico que comparto con ustedes. Veamos. Es un abuso lo que él está haciendo. Yo ni siquiera con lo de unemployment, ni siquiera con lo que me van a devolver de Incontact, y ni siquiera consiguiendo un trabajo extra que conseguí ahora, puedo pagar lo que cuesta en esa taquilla. O sea, es un abuso, doctora, y el descarado a este no cree que está abusando. Y tú dices que no. Lamentablemente, en la época musical en la que vivimos, pues la industria casi te empuja, te obliga casi a, pues tú solo trabajas de esa manera. Ahora quiere venir a echarle la culpa a la industria cuando él bien sabe que él hace lo contrario a lo que la industria dice. Pero para los jodiotiques, no, se quiere hacer el loco. Señores, miren, está muy cómico. De verdad, yo tengo, mira, yo me siento tan orgulloso porque hace unos meses, por aquí por ese peca espectáculo, a la distancia, pudimos tener a J.D. con su flow, este jovencito, que ha decidido hacer comedia. Ok. Es editor, editor realmente. Por eso puede hacer eso que está haciendo ahí, muy bien. Pero está explotando para que ustedes vean que usted tiene un talento y ese talento usted lo puede negociar, como bien digo, y tener otros. Y él ha decidido hacer eso, se puede imitar a muchísimas personas y lo hace muy cool. Me encantó. Así que felicidades para él. Tú ves, por ejemplo, ese muchachito tiene talento y está haciendo algo que no es vulgar, no está mal. Exacto. Y abrió su propia puerta, la fabricó y está con esa propia puerta disfrutando de las mieles de YouTube. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, hablamos de Rafi Pina, que quería estar para el parto de Nati Natasha aquí en República Dominicana. Su bebecita, pero no va a poder ser. Venimos en breve. Gracias.